Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Golpe contra el narcotráfico. La policía incautó dos motocicletas con 40 kilos de base de coca. ¿Qué dice el comandante de policía Guaviare, coronel Camilo Torres Pineda? Mauricio Jaramillo, alias el médico excombatiente de las FARC, pidió perdón al pueblo Jiu en Guaviare. Pedimos perdón por el asesinato del promotor de salud de la comunidad Jiu en Barranco, Colorado, Guaviare. En agosto del 2002, hecho que tuvo relación con el asesinato del docente Saúl Enrique Niño, lo que propició en ambos casos el desplazamiento forzado de toda la comunidad desde este resguardo y durante dos años. La secretaria de Salud Municipal, Mariluz Ovalle, da detalles de la crítica situación de contagio de COVID-19 en la cárcel municipal de San José del Guaviare. Ayer el instituto no notificó 33 casos positivos de las 50 pruebas que se tomaron. Sin embargo, el día domingo y el día lunes, cinco personas consultaron a urgencias para un total de 38 personas. Están estables, solo tenemos una persona que está hospitalizada. Así opina la gente en la sección Es el Colmo. Denunciar porque es que por detrás de los apartamentos de Villandrea, mucho reguele basura, hay un pocorón de colchones, bolsas negras. Eso es un humedal y lo están convirtiendo en basurero y como yendo para el bacallón, lo mismo. Y como que nadie hace nada y todo el mundo pasa y pasa y pasa. Siga nuestras redes sociales. Búsquenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare. De lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.